Todas, las flores, todas Esto no han hecho nada Entonces lo que estamos buscando es que el alcalde nos diga ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Y después, ¿por qué? ¿Por qué no invierten por acá? Todo es la inversión es para el mundo Estamos aquí en la carrera 15 con el caño de la Uyama En donde se hizo una inversión De casi 170 mil millones de pesos Y no han hecho absolutamente nada Se robaron esos millones Y esos ladrones continúan libres Y continúan ganándose más contratos Y tienen la desvergüenza, el cinismo De hablar que por acá en estos sectores no se puede entrar Porque solo hay bandido Solo hay atracador Solo hay vicioso Pero si los bandidos son ellos Los que se roban los millones de millones Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren los señores que nos gobiernan? El mejor alcalde de Colombia ¡Qué ridículo! El problema que venimos Caucionando el arroyo de la 15 Hacia el caño de la Uyama Es el problema es que se nos meten Yo soy una de las afectadas Miren La muralla que tengo aquí Y aún así se sube el arroyo allá Yo he perdido todos los enseres míos allá A raíz del arroyo Los niños son afectados El caño lo llaman, nos lo echaron hacia acá Cuando llueve nosotros no dormimos Si el arroyo viene de noche Cuando más tenemos que salir con nuestros niños de la casa Ya el pueblo está despertando El próximo viernes Haremos una gran concentración En el corredor portuario Con la avenida Hamburgo La gente no aguanta más La gente está desesperada Vamos a exigir que nos digan Dónde están esos millones Que se han robado Porque por aquí no han hecho absolutamente nada Y dejémonos del cuento De que hay barreras invisibles Que hay... Eso es mentira Yo estoy aquí con toda la gallada De estos sectores La gente tiene que entender Que los enemigos no son los pobres Entre ellos El enemigo es aquel que explota Aquel que miente Aquel que le compra los votos Ese es el enemigo Aquí estoy con todos ellos Sin un solo policía Porque yo no necesito escolta Para andar con la gente miserable Víctima de la politiquería Y de la corrupción De esta ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!